¿Qué dice viejo? Le doy la bienvenida una vez más a su canal informativo de Corridos Tumbados, Daniel CT. Como leíste en el título del video, Peso Pluma prepara un disco de regional mexicano. Una noticia sin duda sorpresiva, pues es algo a lo que no nos tiene acostumbrados, ya que Peso Pluma siempre ha manejado una línea de corridos urbanos, o corridos tumbados, como quieran llamarle, aunque también ocasionalmente ha hecho canciones de reggaetón y hasta de pop. Ahora en esta entrevista, después de los premios Latin American Music Awards, Peso declaró que este es uno de los siguientes pasos en su carrera. Peso Pluma, tienes 12 nominaciones. ¿Cómo se siente eso? Bien, bien. Muchas gracias a todos los que vinieron aquí a apoyar, representando a la bandera mexicana. Muy contento de estar aquí con el señor Santos y poderles presentar el tema en vivo. Y Peso Pluma, tú has estado en todos los géneros musicales también. Bien, ¿hay uno que no te quieres atrever o que ya esté planificando, que no lo esperamos? Se planean muchas cosas, pero lo más importante yo creo que viene el álbum de regional mexicano, que todos estamos esperando, y pues para que lo esperen, ¿no? Ay, bueno, un fuerte aplauso, por favor. Peso Pluma, ya. Personalmente, no creo que este proyecto del cual nos habla Peso Pluma se trate de su álbum Éxodo, que ya está muy próximo a salir, ya que sería muy repentino el anuncio sobre la línea que éste llevaría. Más bien pienso que después de Éxodo es cuando vendrá este álbum. Se me ocurren colaboraciones muy interesantes que podrían sumar a este proyecto. Quizá por fin lo escuchemos junto a Grupo Firme, pues en algún momento se generó mucha expectativa con un video en el que juntos cantan la canción de El Rápido. Asimismo, este álbum también podría gustarle a quienes lo comparan con Valentín Elizalde. ¿A poco no estaría chido que Peso Pluma realizar un cover del Gallo de Oro para este proyecto? Estoy leyendo tu opinión en los comentarios. Yo soy Daniel CT, suscríbete para más contenido referente a Los Corridos Tumbados.